En la pista, lote número 101, son dos machos de levante, el peso total para ellos es de 460 kilos, el peso promedio para cada uno es de 230 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 10 y 13 de la mañana. Lote número 101.